Estamos viendo entonces en la imagen el efecto del daño ocasionado por la famosa polilla del brote que como es un buen sitio, el árbol se recuperó solamente produciéndose una pérdida menor en un sector de los podados Perfecto, entonces tenemos ahí la ubicación del daño y más arriba entonces la recuperación y posterior crecimiento Exacto